Nos enlazamos a esta hora de la mañana con Jorge Salazar para que nos indique la novedad en el punto que se encuentra. Adelante Jorge, buenos días. Buenos días Roselena, ¿qué tal amigos televidentes? Pues hemos acudido a las calles Avenida del Ejército y la A en el sur de Guayaquil. Acá la utilización de un parque donde deberían realizarse deportes, recrearse y divertirse los moradores del sector. Más bien, se han revertido estas utilizaciones y se lo hace por ejemplo para consumir sustancias estupefacientes. Estamos observando en este momento, yo voy a preguntarle a los moradores del sector si es que acaso aquí venen bolos, porque vemos cualquier cantidad de funditas de bolo. Amigo, buenos días, ¿a qué se ven aquellas fundas blancas por doquier en el parque? De droga, más que todo. ¿Allí meten el lache? El lache, marihuana, todo el fumo de aquí. ¿Día y noche amigo? Sí, ahorita porque están ustedes, no hay nadie. Aquí se amanece. Listo, muchas gracias. Caballero, buenos días. Bastante lamentable, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes al respecto como moradores del sector para que estas personas no acudan al parque y dejarlo en estas condiciones, como estamos observando? Bueno, aquí se les habla bien a los muchachos que este es un parque donde la gente viene a divertirse, viene a los juegos para los niños, pero no más para que vengan a consumir droga. A, imagínense, a botar basura, a tomar. Se han convertido en guarida. Me dicen que también hay muchas personas que duermen en el lugar también. Sí, claro. Personas en estado de indigencia. Claro, correcto. E incluso lo han convertido también en... Baño público para mascotas. Para mascotas, exactamente. Entonces, todas esas situaciones molestan a los que vivimos por aquí cercanos, bueno, porque traemos a nuestros niños y no es posible que vengan a hacer esto aquí en el parque, vengan a botar basura. Por ejemplo, yo digo yo, ¿no? Un niño de 4, 5, 6 años que venga y evidencie cajas de cigarrillo, colillas, funditas donde se envuelven droga. Amigo, buen día. ¿Desde hace qué tiempo, meses o años, se registra este problema acá en el parque? Ya tiene mucho tiempo acá y nosotros hemos visto la forma de cómo la gente salga con otro propósito, más bien con las ganas de hacer deporte, pero hoy en día los jóvenes no se dedican a hacer deporte, sino más bien a andar consumiendo drogas y todo tipo, de todo tipo. Y además que tenemos a un colegio, a una escuela cerca, ya se han visto denuncias de que se están mezclando la droga con este tipo de sales y para vender con caramelos y todo. Es fundamental, observamos una botella de agua ardiente, la maleza, pero también ustedes como moradores del sector creo yo que deberían también limpiar un poco acá el parque. Lo hacemos, lo hacemos constantemente, lo hacemos constantemente, nosotros hacemos colecta, minga, con las personas que queremos las mejorías. Listo, seguimos conversando más adelante. Bien, es momento de irnos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Buenos días. En la mañana.